Ahora verás en este vídeo, crear un evento en tu Gmail. Abren su navegador y escriben la palabra Gmail. Un resumen de esto, al mover los eventos así es como se verá. Se verá así con la hora del evento. Y comencemos, daremos donde dice redactar, al estar en nuestro Gmail. Pulsaremos donde están los tres puntos, luego crear evento donde indica la mano, pulsan en crear evento. Nos saldrá esta ventana, para crear el nombre del evento. En mi caso como ejemplo usaré la palabra YouTube, veremos las horas que podemos poner y verificar si no choca con otro evento, en nuestro calendario. Y veremos que choca con otro evento aunque me permita hacerlo. Verifiquen esa parte, para no enviar una fecha que estén disponible estando ocupado. Usaré otro como ejemplo para que vean. Usaré la misma palabra de YouTube. Una vez creado el evento, podremos solo agarrarlo y moverlo a la hora que tengamos disponible de forma manual. Y lo soltamos en la hora que tengamos disponible para esa reunión o ese evento. Y le daremos a guardar, y así es como se verá en la bandeja de correo, buscan el correo a enviar su horario disponible. No olviden escribir el asunto de su correo y algún mensaje que lleve ese correo. Y luego le darán donde dice enviar. Es todo por este vídeo, si quieres más vídeos como este, dale like y suscríbete para más contenido como este.